Muy lindo. Me parece que no te voy a dejar salir más con estar en mi familia. Mira lo que es. Yo no quiero que nadie, nadie, nadie amedeseando a mi mujer. Así que no quiero que te arregles tanto ahora, ¿sí? Creo que eso es solo mío. ¿Está? No. 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 Gracias.